Cinco de los diez aspirantes al cargo de secretario y subsecretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIWA, han sido seleccionados por la Comisión del Migrante del Congreso de la República para poder continuar en el proceso final de la postulación. En tal sentido, esta sala legislativa detalló que los aspirantes que continúan en el cargo son Julio Francisco La Infiesta, Mario Ernesto Archila Ortiz, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Marcos Fernando Yax Guinea, Raúl Eduardo Berríos Ramírez, este último, actual secretario del CONAMIWA y que buscará la reelección en el cargo. Al mismo tiempo, es importante destacar que esta comisión compartió que este lunes también inicia la recepción de las pruebas de descargo de estos aspirantes, quienes ya fueron debidamente notificados sobre la documentación que deberá presentar cada uno de acuerdo al señalamiento que se les realice en su contra. La recepción de los documentos será en la sede de esta comisión ubicada en el Palacio Legislativo, en horario de 9 de la mañana a 16 horas, hasta el próximo miércoles 19 de julio. Posteriormente, la Comisión del Migrante, presidida por el diputado Juan Carlos Rodas Lucero, deberá evaluar toda la documentación que presenten los cinco candidatos y, si en caso no existe ningún error, se entrega formalmente a dirección legislativa este listado para que ya sea el Pleno de Legislativo quien haga la elección final de las autoridades de CONAMIWA para los próximos tres años.